En la clase de hoy vamos a ver qué es la página web, cómo poder recorrerla, qué información vamos a encontrar ahí, qué características tiene y cómo nos puede ayudar a lo largo de toda la carrera. Por otro lado, vamos a continuar viendo la autogestión 3 y también en la versión 4. La página de la facultad, como ya sabrás, es www.frc, que significa facultadregionalcórdoba.utn.edu.educacion.ar. Si ven el nombre, va de menor a mayor, la regional, la universidad, la educación y el país, así como está compuesto el dominio de la página de la Universidad Tecnológica Nacional. Bueno, cuando vemos la presentación de la página vemos que tenemos un montón de información. Nosotros vamos a estar hablando de algunas de las secciones que tiene la página como para que ustedes puedan saber dónde tienen que ir a la hora de consultar material, información, etc. Por un lado tienen carreras. Luego, con el número 2, la parte principal de la página web. Número 3, la autogestión. Cuando vamos a carreras, vamos a tener carreras de grado, ciclos de licenciatura, carreras cortas, posgrados, doctorados y el sector para ingresantes. En cada una de estas va a haber información correspondiente al tipo de carrera que estamos queriendo ver. Por ejemplo, en carreras de grado vamos a encontrar información sobre cada una de las carreras de grado que se dictan en la universidad. Información general, programas de materia, exámenes, congresos, etc. En la sección 2, que describí anteriormente, es la parte en donde vas a encontrar información de la facultad en general. Ahí hay noticias, lo último que se ha subido, fechas de inscripciones, cursos, etc. Es muy importante que consultes permanentemente para ver qué te ofrece la facultad como novedad. Vamos a la autogestión. La autogestión es una parte muy importante de tu carrera. Es un sector en donde vas a encontrar información permanentemente y donde vas a familiarizarte diariamente también para ver qué suben como contenido, cuáles son tus notas. Vamos a empezar a ver qué tiene la autogestión. Por un lado, el número de legajo que se te va a asignar una vez que ingreses, la especialidad y una contraseña. Si has olvidado tu contraseña, tenés la opción de recuperarla. Una vez que ponemos ingresar, en este caso vemos el ejemplo de autogestión 4. En los mensajes, en lo que nos aparece como mensaje de manera principal, vemos que hay algunos mensajes, en este caso publicados por el docente Marcelo Rabosi. Entonces podemos recorrer desde lo último que se subió hasta lo primero, la información y los mensajes que suben los docentes. Desde aquí podrás enviar mensajes a tus compañeros, cursos y grupos. Si ven la solapa de mis mensajes, tienen la posibilidad de elegir para quién va, el mensaje que van a escribir y finalmente un botón para publicar el mismo. Luego tenemos la opción de menú principal, que más adelante vamos a conocer cuáles son las opciones, pero más en detalle. Luego está la línea de tiempo que hacía referencia anteriormente, donde salen publicados los mensajes. Si ustedes se fijan, el último mensaje es el que aparece primero y a partir de ahí los mensajes que se han ido publicando del último al primero. Mensajes académicos. Es muy importante que te fije siempre en tu información académica. En el cuadrito de mensajes académicos vas a ver cómo es la matrícula de tu año, si pediste certificado, cómo está ese trámite, información que tiene que ver con la parte académica durante el cursado y durante tu estadio en la universidad. Si desplegamos la opción de cursado, vamos a encontrar varias opciones. Por ejemplo, horarios de cursado y mis horarios. El horario de cursado son los horarios que tienen las materias de cursado en general y mis horarios son los propios, los que ustedes van a tener a la hora de cursar la facultad. También ven que hay otras opciones que inicialmente no las van a utilizar como históricos libres, históricos regulares. ¿Qué se cursa este año? Eso a partir del segundo año van a poder verlo más. Históricos de cursado. Es todo lo que se cursó a lo largo de la carrera por parte de ustedes. Cuando vamos a mis expedientes, tenemos la posibilidad de desplegar constancias y ahí vamos a encontrar todos los certificados que se pueden solicitar. Es muy importante, una vez que realices la constancia, puedes encontrarla en la sección mis expedientes. Tenés que chequear eso. Es muy importante esa parte. Como podrás ver, el menú principal tiene muchísimas opciones. Te recomendamos acá que hagas un tour, que puedas desplazarte, que puedas ver cada una de las opciones y características que tiene la página como para que puedas familiarizarte con ella en todo este proceso en tu estadio en la universidad y es muy importante que puedas utilizar los canales de comunicación. Algunas funcionalidades aún están en autogestión 3, por lo cual es importante también que las conozcas. Mensajes agrupados son los mismos que aparecen en autogestión 4, pero aquí están todos juntos con la estrellita. Si ustedes se fijan, acá los mensajes aparecen todos de manera agrupada y en autogestión 4 les aparecía en lo que veíamos como línea de tiempo. Incripción a exámenes. Aquí te vas a poder inscribirte en los exámenes finales una vez que regularices la materia o estés promocionado de acuerdo a la condición. Aquí es el botón donde tendrás que hacer clic para poder inscribirte en los exámenes finales. Y por último, tenemos la posibilidad de cerrar sesión en el margen superior derecho. Entre varias opciones podemos destacar la de estado académico, fecha de examen y algunos trámites que no están habilitados en gestión 4. Fechas de exámenes, por ejemplo, te va a brindar la información de cuándo se rinde y cuándo rendís. El estado académico es cómo está tu situación académica en ese momento y después tenés una serie de trámites que vemos a la derecha. Solicitud de flexibilización de cursado, solicitud flexibilización de examen. Esas opciones las vas a ver más adelante a lo largo de la carrera y tiene que ver con facilidades que se te dan para poder cursar la carrera en el caso de existir algún tipo de complicación. La autogestión es una herramienta que vas a usar durante toda la carrera. Poco a poco verás cómo se van habilitando nuevas funciones y es por esto que te recomendamos que la conozcas y la investigues por completo. Sobre la autogestión, habrás visto que es muy importante que te familiarices con ella. Es muy necesario que consultes de manera permanente porque la misma va cambiando de manera constante y va teniendo mejoras. Entonces, nuevamente, familiarizarte con la autogestión. La misma la puedes encontrar en la página de la universidad www.frc.utn.edu.ar. Y otra de las herramientas que es muy importante es la que vas a ver ahora con el profesor Marcelo Rabosi, que es el aula virtual. Hola, buenos días. En esta oportunidad vamos a hablar de nuestra plataforma Moodle, donde están instaladas nuestras aulas virtuales. Esta plataforma puede ser accedida a través de la web, con un navegador o a través de una aplicación para teléfonos celulares compatibles con tecnología Android y iOS. Te podés matricular o bien podés estar matriculado previamente en el caso del cursillo de ingreso. Cuando estés cursando materias de primer año, te vas a tener que matricular seguramente a través de una clave de automatriculación. Todo lo que vos puedas hacer con el aula virtual va a depender de lo que cada cátedra diseñe a los efectos de llegar al estudiante. Por ejemplo, consultar el programa de una materia, consultar contenidos previos, es decir, todo el conocimiento que tenés que tener para abordar una determinada materia, consultar la planificación de examen a los efectos de tu planificación, todo lo que tiene que ver con el uso de las redes sociales. Muchas cátedras utilizamos WhatsApp o Telegram para llegar a los estudiantes a través de mensajes para poder difundir información. En el marco del COVID-19, los docentes comenzamos a dar las clases por Zoom, grabarlas, editarlas y subirlas a las aulas virtuales. Consultar otro material audiovisual que las cátedras previamente relevan, analizan y finalmente las suben a las aulas virtuales. Podés bajar diapositivas que los docentes diseñan a los efectos de proporcionar contenido teórico y práctico a los estudiantes. También podés descargar trabajos prácticos que cada cátedra disponga a sus efectos académicos. Podés subir esos trabajos prácticos para que sean corregidos oportunamente. También podés realizar cuestionarios de carácter formativo para acceder a una autoevaluación por cada tema que cada cátedra esté dictando. Los foros sirven para que cada estudiante registre alguna inquietud y luego algún docente va a aclarar esa duda. Dentro del aula virtual podés obtener modelos de parciales tomados en oportunidades anteriores. El aula virtual tiene un mecanismo de mensajería con lo cual vos podés ingresar al aula virtual, seleccionar alguno de tus compañeros o algún docente y mandarle un mensaje. Todas las funciones que hemos mostrado hasta el momento son algunas de las cosas que vos podés hacer con el aula virtual. Asimismo también podés rendir exámenes parciales, teórico prácticos y exámenes finales.